Estás escuchando Radio Star VIP, el internet hecho radio, transmitiendo desde Orizaba, Pueblo Mágico, Veracruz, México, teléfono en cabina 272-23-389-56, www.radiostarvip.mx Gracias por ver el video. 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 y, 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 decirte algo bien importante, hay una persona que siempre está a mi lado, siempre me está apoyando y a la cual también le debo mucho de lo que es Grupo Yacaré y bueno, como puede decirse apoyo en estas, porque son dos temas uno se llama No Discutamos y el que vamos a lanzar ya en unos días más es Samarte en Silencio pues ha intervenido mi esposa, ella me ha ayudado mucho incluso en la letra, entre los dos vamos poniendo plasmando lo que queremos decir y también agradezco a ella ese apoyo, así que parte de No Discutamos también es parte de la experiencia que ha vivido ella pues al lado mío ha sido pura dulzura pero tuvimos que inventar ahí algo de discusiones no, un tema muy bonito la verdad, ojalá y le guste al público y pues con todo el corazón para toda la gente bueno, déjame antes que veas Soli, déjame decirte te dije que este día te traía varias varias primicias los nuevos temas los nuevos videoclips y bueno, también traemos aquí a mi compadrito pues está recién salido del horno el nuevo integrante de Grupo Yacarete lo quiero presentar él tiene apenas algunas semanas algunos días y bueno pues que se presente claro muchas más buenas tardes mi nombre es Axel Rafael también es Colowa y pues más que nada agradecido con Dios por esta oportunidad que me dan de ser un integrante más de la agrupación de Yacarete muchas gracias bueno de verdad que apenas no te preocupes a mí también me da nervios esta frente de cámaras se ve fácil pero no lo es crémelo así es pues bien pues estamos aquí como te decía ya trabajando muy fuerte con la nueva producción ahorita vienen los nuevos videoclips de Grupo Yacarete el tema que viene Amarte en silencio pues creo que está muy padre espero que les guste este tema habla precisamente de todas esas parejas que tienen un amor prohibido que no pueden gritarlo al viento y que lo tienen que guardar muy bien espero que pues que lo escuchen y que les guste que sea del agrado de toda la gente y luego que aquí en México ni se da nada de eso bueno esa canción la compuse pero el maestro Elías me contó sus anécdotas y ya gracias a eso pude acuérdate que son puras anécdotas son vivencias que nos han contado compañeros y uno únicamente lo que tiene que hacer es plasmarlas ¿verdad? en una canción sí van a conocer experiencias de los amigos para poder ahí dicen el vecino de un amigo ¿no? el amigo de un amigo el amigo de un amigo y por ahí va también se vale el chiste es tener la inspiración bueno ¿Yacaré ya tiene 10 años? no ¿cuántos años? fíjate que gracias a Dios este pasado 28 de diciembre cumplimos 15 años ya de andar con Yacaré por desgracia por cuestiones de salud ya estaba programado el evento allá en Ciudad Mendoza echar la casa por la ventana estaba todo listo y por cuestiones de salud pues no se pudo llevar a cabo pero pues gracias a Dios ya 15 años de estar aquí luchando picando piedra con todas las ganas y pues espero en Dios que con el apoyo de toda la gente y con todo el apoyo de ustedes medios de comunicación entonces la gente que nos brinda su cariño pues ojalá sean otros añitos más ¿no? así es son los primeros 15 años de muchos aquí estamos viendo las fotos que nos está nos está haciendo el favor Iván y Gabriel de presentar ya han estado con el grupo Yaguaru también este con quien más han estado ya en distintos programas si gracias a Dios mira tenemos la fortuna y la dicha de contar con la amistad de algunas personas yo les digo siempre maestros de la música y déjame decirte precisamente dentro de las primicias que el nuevo disco todas las trompetas que escuches en las nuevas canciones todas fueron grabadas por el maestro Raúl Molina que es el trompetista del grupo Yaguaru entonces él grabó con nosotros un gran honor un gran placer y también tenemos la fortuna de que el tema de Muévete como anoche pues confía en nosotros Carlitos Muñiz que es el cantante uno de los vocalistas y compositor de Superlamas nos regala el tema Muévete como anoche y bueno estamos trabajando ahorita este tema también y así tenemos grandes amigos aparte de haber ya estado con algunos con la mayoría de ellos compartiendo escenario compartiendo eventos y pues es una de las satisfacciones que te da la música ¿no? compartir con estos grandes maestros no sé maestro Lías si quieres comentar algo pues sí efectivamente o sea el disco que tenemos ahorita en puerta pues afortunadamente contamos con con el apoyo de ahora sí de grupos de renombre como ya lo dijo aquí el profe este de Yaguarú de Superlamas y pues fue una experiencia muy bonita estar al lado de ellos durante las grabaciones y la convivencia que se va dando vamos este pues ahora sí que dijeran enlazándonos más con la música así es van conociendo como ya lo dicen a grandes maestros de la música ¿cuál de todos los eventos que han tenido porque ya imagínense en 15 años son grandes experiencias ¿cuál ha sido el que más ha significado para ustedes? ay Dios mío son muchísimos o uno de los que más recuerde eh mira son muchos 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 pero sí quiero aprovechar quiero aprovechar para agradecer a una gran radio que desde el inicio de Yacaré creyó en nosotros nos han apoyado bastante todo el equipo entre ellos Roger es un gran amigo Roger Junior y uno de los eventos sobre todo no por tan la magnitud del evento sino por la convivencia que se dio en aquella ocasión bueno fue el bailongo 2018 2018 si 2018 si no me equivoco que tuvimos la oportunidad de aparte de participar bueno nos quedó un bonito recuerdo porque fue una en verdad una convivencia tremenda una convivencia con toda la gente que ya tenía rato que no veíamos en aquella ocasión precisamente estuvo superlamas estuvimos conviviendo con ellos otra vez después de mucho tiempo y así pues no sé yo creo que si de ese programa bueno de ese evento tenemos anécdotas así bien bien sabrosas porque dos de los integrantes del grupo aún estaban estudiando el bachillerato en se van a decir marcas y verdad ahí les van a pasar la factura y tuvieron un evento porque eran deportistas aparte de ser músicos también grandes deportistas y se vienen los eventos que tienen que ir a participar y fueron a Guadalajara parece así es se habían ido se habían ido lejos y este pues teníamos el evento en puerta el bailongo y eso y nosotros sufriendo por los por los metales porque pues eran dos dos metales ahí y ya casi nos estaban llamando para subirnos y los metales no llegaban por donde vienen pues ya vamos aquí por maltrata vamos por balastrera vamos por mendoza pero si llegamos se llegaron barriendo al evento y afortunadamente llegaron al tiempo para nuestra presentación fue una una anécdota muy 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 bonita si eso es importante y bueno y si del evento del bailongo si estuvimos ahí como medio del 2018 y si la verdad super lleno grandes grupos eran no recuerdo si eran dos o tres escenarios los que había dos dos verdad y si grandes grupos que vinieron y toda la gente prendida bailando y de todo pero vamos a dejar que también Axel hable un poquito porque va a estar así como que casi casi se quiere meter abajo del del escritorio qué pasó Axel yo puedes decir te voy a entrevistar tienes novia no novio soltero ahorita nos dices tus redes para que se puedan poner en contacto contigo y bueno si andan con este chico ya tendrán bailes a donde lo pueden acompañar y está bien porque mira no toma no fuma no le gustan las mujeres digo no 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 ¿edad? ¿cuántos años? este tengo casi 20 años ya es mayor de edad ya que más pueden pedir ya ya alcanza el timbre ya cancha reglamentaria así es bueno ya saben acá hay un niño porque está chiquito bueno van a tener bailables gratis a los que los pueden acompañar ir conociendo más de las canciones del grupo yacaré y qué les parece si vamos con el primer video que es el de no discutamos y regresamos después de un breve corte a mí no que ojalá y les guste a todo el público esta semana no discutamos grupo yacaré los chicos crazy de la cumbia chacaré 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 lojalá y chacaré Small sounds chacaré Música Hoy ya nos escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven No me ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se manda un solo mail Ya nadie entrega chocolate Pero me niego a renovarlo en mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua En entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantar de canciones Pintar de caricias Amarte a la antigua Robar de sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte el poesía Amar como antes Música Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarlo en mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Amarte a la antigua En entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantar de canciones Pintar de caricias Amarte a la antigua Robar de sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Y esto es para ti Y a Jesús Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua En entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantar de canciones Pintar de caricias Amarte a la antigua Amarte a la antigua Robar de sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Amarte a la antigua 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 Amigos, continuamos en su programa Sala de Prensa, ya sabieron cuánto está con nosotros el grupo Yacaré, no nos pusieron el video que era, que era el de No Disfrutamos, nos pusieron el de Amarte a la Antigua, pero también un video muy bonito, una letra muy padre, que ahí también sale un amigo conocido de los medios. Así es, mi gran amigo Martín Pérez, mejor conocido como El Oso. El Oso, déjame decirte que también una gran anécdota, perdón, déjame decirte que una gran anécdota, que pues él nos hizo el favor, el grande favor y bueno, él hizo ahí parte de la producción de los videos, la grabación, la edición. Entonces, pues nuestro mayor agradecimiento para Martín, el osito, mejor que sea como el osito, ¿verdad? Sí, eso vi ayer que estábamos platicando en uno de los videos que me envió, que ahí sale el agradecimiento al oso, ahora sí, como la gente lo conoce. Bueno, tenemos aquí varios saludos, uno es a Juan Arroyo, que está poniendo que muy buenos. Gracias. Hay otro, a Roberto Rodríguez, que pedía ya verlos también, a Mar Hernández, saludos musicales a los chicos del grupo Yacaré, a Cersa Díaz, que dice, ahí está mi hermano, saludos a Axel Rafael de C, ahí está el cuñado, chicas, ya saben. Sí, pero no, pero no le dijo hermano de qué. Ah, es que. No, mejor no digan. No entramos en detalle. Dejámosle que va a ser el cuñado oficial, porque Axel estoy segura que de aquí va a salir con novia. Ah, bueno. Este, ¿quién más? ¿Quién más está? Igual ustedes están mandando un saludo hasta Puebla. Sí, de hecho, este, gracias a toda la gente, hace rato algunos saluditos que nos hicieron llegar, hicimos una transmisión hace rato, antes de entrar al programa, les aviso, los pocos que nos están viendo, muchos, nos está fallando acá el internet, entonces, por eso es que, es que luego, déjame decirle que se me enojan, luego me reclaman que mandaron saludos, que no se los dimos, pero, en serio, que es bien difícil estar al aire revisando mensajes, y bueno, pero bueno, los que tenemos aquí, bueno, ya algunos gracias por, ya los mencionaste, a Roberto, que nos está viendo desde Puebla, también por ahí estaba, este, Reinaldo, que bueno, bueno, ahorita vamos a platicar parte de los integrantes de Grupo Yacaré, pero Reinaldo, un gran maestro, un maestro de la música, de allá de Iguatlancillo, ¿no? Gracias Reinaldo, este, bueno, Mar, ahorita lo comentamos, no sé si haya por ahí alguien más. Sí, está Roberto Rodríguez, que está diciendo que nos, que se ponga el video de Muévete como anoche. Ah, mira. Me van a metar el programa. Gracias a Dios. Pero creo que no es horario adecuado para ese video. No, no es horario, es que, ya después con gusto el grupo Yacaré les enviará el link para que lo puedan ver y lo puedan compartir, como ya lo dijeron, aquí ahorita no se puede. Ándale. No, más adelante, si gustan, con todo gusto, este, muy, muy familiar el video de Muévete como anoche, es el que te decía que compuso Carlitos Muñiz ese tema, este, y bueno, perdón, es que estoy viendo por ahí que están pasando algunas fotos y me vienen a la mente grandes momentos, la nostalgia, porque déjame decirte que Radio Star VIP, como te decía, ha sido la casa de Grupo Yacaré, estoy viendo ahí fotos desde que estaban unos grandes amigos como Frida y Jonathan Campos, y bueno, por eso es que estoy así medio distraído, porque estoy viendo las fotos y sí me causa nostalgia, ¿no? Hace ya cuantos años que gracias a Alex, pues nos abrió las puertas de Radio Star VIP y nunca nos cansaremos de agradecer todo el apoyo. Así es, igual su programa Sale de Trensa es gracias a él al apoyo de Alex Fernández, porque sin él y sin ustedes, que cada viernes nos están sintonizando, nada de esto sería posible. Y bueno, también vamos a enviar un saludo a Mariel, que siempre está al pendiente de las redes y compartiendo, ya fue ahorita que me envió la captura de alguno de los saludos. A ver, Axel, no hablas, dinos a ver qué será, ¿dónde los pueden contactar? A ver las redes. Claro, las redes sociales que tenemos en Facebook es Yacaré Mendoza o Yacaré Yacaré Mendoza. En YouTube pueden ver nuestros videos de Yacaré, como Yacaré Mendoza también. Ahí nos pueden seguir en las redes sociales para disfrutar de los videos. Así sí, estuve checando ayer este, la, ahora sí el canal de YouTube y sí, tiene gran cantidad de videos. Todos, ya vamos a pasar más adelante a alguno donde se ve la cantidad de gente que está ahí admirándolos. Gracias a Dios, gracias a Dios hemos tenido la fortuna de que, bueno, que algunas de las personas que nos muestran su cariño de esa manera. Precisamente ahorita quiero mandar un saludo, espero que lo esté viendo porque, insisto, se me trabó aquí el internet, pero Brenda García hace rato lo estaba viendo, espero que lo estés viendo, Brenda. Bendita, también por ahí te había dado unos nombres, no sé si los apuntaste. Fresita, Fresita nos está viendo hace rato, nos está viendo desde Estados Unidos, no sé exactamente desde qué parte, pero ella nos está viendo desde allá, si no me equivoco. Fresita, pues saludos, es que estoy tratando de recordar quién más estaba, ya no me aparecen aquí. Pero bueno, saludotes y mil disculpas si no nombro a alguien, espero que ahorita lo recuperemos porque está trabado aquí. Pero bueno, pues gracias a toda esa gente que nos sigue, toda esa gente que nos brinda un poquito de su valioso tiempo. Yo siempre he dicho que también en el Face se nos hace un poquito complicado porque queremos responderle a todos, a todos, a todos y visitar sus muros. Pero pues sinceramente es un poquito, bueno, no un poquito, mucho, mucho de trabajo y a veces nos hace un poco difícil. Pero créanme que sí, siempre estamos al pendiente de todo lo que nos escriben, siempre estamos al pendiente de toda la gente que nos sigue. Y nuevamente de todo corazón, gracias, gracias a toda la gente que ha apoyado incondicionalmente a Grupo Yacán. Sí, así es, y comenta algo muy importante porque luego a Juan en el momento se puede ver el comentario, pero ya a la hora que ya lo quiere uno contestar o ponerle una reacción así como que, ay, se desaparece. Sí, luego así pasa, ya no se encuentran o se encuentran hasta después y puede decir la gente, ay, es que no me quise contestar, no, pero vi que le contestó alguien más. Sí. Y empiezan los celos. Ah, no. Mira, te quería comentar, bueno, pues tú dijiste de la convocatoria de Yacaré y efectivamente lo hemos comprobado que el Grupo Yacaré tiene mucha convocatoria. Sí. Y una vez tocamos en Ciudad Mendoza en un evento, fue un 15 de septiembre, 15, ¿no? 16. 16. 16 de septiembre y así nos quisimos, ahora sí que probar a nosotros mismos y dijimos a ver, porque iban a haber varios grupos ese día, ¿no? Bueno, y pues le pedimos a los que estaban ahí que levantaran la mano, ¿quién viene a ver a Yacaré? Prendan su celular para verlos y pues empezaron, yo, 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 y se veía la multitud que pues habían ido a vernos, ¿no? Bueno, ya al terminar de tocar, pues vamos bajando del escenario y efectivamente había muchas personas que nos estaban diciendo, no, pues yo vengo de Tijuana, yo vengo de tal parte que aprovecharon también que eran vacaciones y eso, para darse una vueltecita y pues irnos a escuchar, ¿no? Otra ocasión también fue en La Laguna, en La Laguna de Nogales, precisamente hace un año, hace un año también, este, dijimos, vamos a ver, porque a La Laguna regularmente dicen, pues van a ver a los grupos, pues de renombre, ¿no? Ya internacionales, pero también quisimos sacar una espinita, ¿no? A ver quién viene a ver a Grupo Yacaré y lo mismo, ¿no? Se vio la convocatoria que tuvimos y pues la verdad se siente bien padre, muy bonito. Bueno, es que ahorita tocaste, es un tema muy importante, dije, a sacarse la espinita para ver quién nos va a ver, pero es que hay mucha gente y yo lo chequé cuando le pedí aquí a Luis Roberto, este, parte de la historia de Yacaré y sí, vi que, este, aparte, como ya lo he dicho, han estado en Televisa, pero han estado en distintos programas, han recibido, me parece, algunos premios, han estado, vamos a echarnos ya el comercial, han estado también en Bandamax, este, O sea, porque muchos dicen Televisa, pero pues nada más como que, a lo mejor, por decir, X programa de espectáculos, ¿no? Pero han estado ya en distintos medios, también de aquí han estado en, también en distintas radias, radios. Sí, te digo, mira, gracias a Dios, pues la trayectoria ha sido, ha sido fuerte, ha sido picar piedra, como dices, en el programa de La Nueva Sangre Grupera, con nuestro gran amigo Luis Bustamantes, ¿no? Estuvimos por allá, y bueno, en el, una anécdota, en el programa de Todo un Poco, fuimos por dos presentaciones, y nos quedamos seis meses, ¿no? En el programa de Todo un Poco, en el programa de Vuelve a la Vida, y bueno, vaya, sería mucho, y aprovecho, mira, para agradecer nuevamente a toda la gente, digo, es que no tengo que pagar, aquí precisamente hoy te está César Rodríguez, saludotes, este, también está Francisco Osorio Reyes, que también, mi compadrito, siempre apoyándonos, Francisco, gracias, compadrito, Giovanni Arroyo, que me dijo, no, me vayas a dejar sin saludos, y bueno, y lo que decía el profe, mira, esto de la convocatoria, siento que no lo decimos por, por vanidad, ni por, lo decimos como agradecimiento a toda esa gente que, que donde va a Grupo Yacaré, pues tratan de seguirnos, como decía, hay mucha gente en, en Face, que no nos conocemos personalmente, no tenemos ese gusto, y se siente una satisfacción tan enorme, que a lo mejor no vinieron a ver a Grupo Yacaré, pero vinieron de vacaciones, y de momento te encuentras, oye, yo vengo de Tijuana, y yo te tengo agregado mi Face, y yo te sigo, y se siente un gusto enorme conocer en persona, ya, a la gente que, con la que incluso a veces platicas, ¿no? Vía Facebook, o en las redes sociales. Sí, así es, y sobre todo, ya, aparte de, van checando, ahora si realmente, quién viene a ver a Yacaré, aparte de otros grupos, pero ya Yacaré, ya tiene peso, o sea, ya es como decir, ay, Yacaré, y, pues, no, es que no nos vienen a ver a nosotros, vienen a ver a los demás, ¿no? O sea, van a ver sí a los demás, pero también van a verlos a ustedes, y, bueno, ¿qué les parece? A ver, ahora sí nos ponen el video de no discutamos, y regresamos, y nos cuenta el porqué del nombre, el porqué Yacaré, y porqué los chicos crazy's de la cumbia. Claro, nada más te digo que si no lo pones, ahora sí vamos a discutir. Ahora sí no discutamos, Grupo Yacaré. Grupo Yacaré. Amigos, saludos desde aquí, desde Mendoza, Veracruz, su amigo Raúl Molina, troncotecha de Yaguaro, con los amigos, el porqué Luis, del Grupo Yacaré, voy a ayudar a hacer unos pininos ahí, con su nueva producción, a ver qué les parece, eso nuevo, del Grupo Yacaré, saludos. Para ti, chorrita linda, por siempre junto a ti, Yacaré. Tú, mi amor, eres todo lo que tengo, y por siempre voy a amarte, y con un beso acariciarte. No discutir, no discutir, es lo que más yo deseo, porque cuando me molesto, digo cosas que no siento. Sin ti, mi amor, siento morir, sin ti, mi amor, no puedo vivir. Te amo y te deseo, y mi amor es muy sincero, pero cuando discutimos, todo se vuelve un infierno. Te amo con locura, por favor, no tengas dudas, esos celos no te quedan, pues tú eres mi vida entera. Prometo respetarte, día a día conquistarte, tú eres como un ángel, que vino a enamorarme. La boca más que, como te amo y te deseo. Decimos amarnos tanto, deseamos no separarnos, pero cuando discutimos, todo eso olvidamos. Cuando la calma llega, te acaricio y te beso, eres tú mi vida entera, juntos tocamos el cielo. Continuamos aquí en su programa Sala de Pensa. Ahora sí nos pusieron el video de No Discutamos, que ya mencionábamos que esa es su autoría. Así es, así es. Bueno, tuve esta participación con este tema de No Discutamos, y nuevamente espero que le guste al público. Me das rapidísimo de mandar unos saluditos, que ya me están por aquí presionando. Bueno, rapidísimo a Bonnie Villegas, compadito Carlos Villegas, saludotes. Qué bueno que lo estás viendo. Marulis, una gran amiga. Déjame decirte que Marulis es representante de Grupo Yacarea allá en Chiapas. Entonces, gracias a Dios, Marulis también un gran apoyo desde Chiapas. Por aquí, si me ayudas maestro, tú para que también mandes saludos. Pues de los que tenemos, tenemos también para José Cologua, para Soraya Martínez. También tenemos saludos para Mar Hernández. También tenemos saludos para César Rodríguez también, nos está viendo por ahí. Gracias, César. Cuando ya andabas un rato. Sí, es que se nos pasan y luego es donde nos metemos en problemas porque ya no nos podemos esperar. Ahorita que los vaya checando, ahí mi maestro Elías, si me hace favor, por si alguien nos faltó, ¿no? También hay un mensaje de aquí en Inbox que nos están diciendo, Axel, habla, no seas tan tímido. Es tu oportunidad. Bueno, a ver, que nos diga Axel en qué va a participar o en qué está participando en Grupo Yacare. Claro que sí, pues, me dieron la oportunidad de estar en la voz también con ustedes. Y, pues, aportar mucho de mí y dar lo mejor para que levante más. Muy bien, eso. Sí, pues, Axel está en lo que es los coros y, bueno, también hay unas participaciones ya como la voz principal porque creo que ya no nos queda mucho tiempo a nosotros. Ya tengo que empezar a ver quién va a quedar. No, como que. Pero bueno. Bueno, hace rato decíamos, el por qué Yacare y por qué los chicos Crazys de la Cumbia. Ok, bueno, lo voy a tratar de hacer de una manera muy breve porque está un poco largo. Yacare. Cuando Yacare inicia ya en el 2004, déjame decirte que se llamaba Sentimiento Joven. Entonces, cuando íbamos a los eventos decían, oye, pues, parece más nombre de rondalla, ¿no?, que de grupo. Entonces, ya después viene la parte de, gracias a Dios, de empezar ya con los proyectos de ir a programas de radio, televisión, la grabación de los discos, etcétera. Y nos dicen, ¿sabes qué? Pues que no, o sea, Yacare, digo, Sentimiento Joven, no, cámbienle, cámbienle de nombre. Y bueno, un servidor empezó a buscar por ahí. Ahora, como en ese tiempo todos éramos socios, todos éramos dueños, pues decíamos en el argot musical le dicen al dueño el caimán, ¿no? El que caimanea, el que se queda con la lana, que nunca hay lana, pero bueno, dicen, dicen. Ahorita nos vamos a desventar, a ver qué van a decir. Sí, entonces decíamos, bueno, pues todos somos los caimanes, porque todos éramos dueños, por decirlo así. Entonces, la primera fue grupo Caimán, y dicen, no, no, no suena. Entonces, inicio a buscar sinónimos y me encuentro Yacaré, y pues me sonó, me sonó bien, y ya, nace grupo Yacaré, ya como tal. El problema es que al entrar hasta la fecha, si tú entras a las redes sociales, YouTube principalmente, y buscas grupo Yacaré, pues salen otros que son grupo Yacaré, que no somos nosotros. Por cierto, ya hemos tenido pláticas con estas personas. Entonces, nos dan la, ¿sabes qué? Ponle un eslogan para que te puedan identificar. Y bueno, nace los chicos crazy de la cumbia, que como siempre les he dicho, ni somos tan chicos, ni somos tan crazy. Pero bueno, crazy, ¿por qué? Bueno, porque a los que somos de Ciudad Mendoza, pues nos dicen los locos. Entonces, primero se pensó, los chicos locos, algo así. Y tampoco nos los aceptaron, porque dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que están los diablos locos, los, este, no me acuerdo cómo se llama el otro, que dice. Y entonces, no, bueno, pues ¿qué hacemos? Bueno, pónselo en inglés, y de ahí nacen los chicos crazy de la cumbia. Esa es la razón por la cual tenemos ese eslogan, ¿no? No sé, ¿algo que quiera opinar, maestro? No, pues decías hace un rato que el primer nombre de Yacaré sonaba como arrondaya. Pues como dijeran, no puedes negar la cruz de tu parroquia. Es que inicialmente, pues, él perteneció a una arrondaya. Orgullosamente a la arrondaya de Ciudad Mendoza, que acaba de hacer su aniversario aquí en el Teatro Ignacio de Laya. Pero ya es el comercial. Es el comercial, ¿no? Y también, pues, yo también, mis inicios fueron en arrondaya, ¿no? Y creo que la mayoría de los que hemos andado, estamos ahorita en grupos, como que tenemos un inicio, ¿no? Y quien te abre las puertas, pues una arrondaya. Ahí empiezas a tocar la guitarra, a tocar el bajo, a empezar a conocer lo que son las voces para ensamblar, acoplarte con los demás. Entonces, parece que, pues, los inicios de la mayoría de músicos, pues vienen siendo de una arrondaya y de ahí sale uno ya. Algunos despegan, otros no, ¿verdad? Pero así nos pasó a nosotros y por eso ese nombrecito así como que parece de arrondaya. Es que también la traemos en la sangre. Bueno, entonces, ya aparte del, digamos, ya que viene el porqué del nombre, de, como lo dicen, ¿no? De una arrondaya. Y sí se nota, digamos, sus canciones con cierto ritmo, pero también como que la parte romántica, ¿no? Ya se sabe el porqué. Sí, así es. Víjate, déjame decirte que, eh... Te interrumpo, espérame, te interrumpo. Pues sí, así como lo acaba de decir, exactamente, la mayor parte de nuestras canciones son de corte romántico. O sea, como que el grupo yacaré, el grupo también que le canta al amor. Eso, sí. Y fíjate, otra vez volviendo al tema, los tiempos han cambiado y precisamente como decía el profe Elías, lo que pasa es que en esos tiempos, hace algunos años, 15, 20 años, le decía que es triste, digo, es triste que antes podías salir a las calles y veías en las esquinas a muchachos con guitarras, llevando serenata. En la actualidad ya no hay eso, por muchas circunstancias, ya sea por la inseguridad y también por, pues, porque los muchachos en vez de aprender un instrumento ahora prefieren estar en las redes sociales y bueno, ya algo muy comentado. Pero, insisto, ojalá llegue el momento en que los muchachos retomen, como ahorita aquí mi compadrito, ¿no? Que está muy joven, tiene 20 años y que, bueno, que se acerquen a la música porque la música igual te ayuda, pues, alejarte de vicios, ¿no? De vicios y ocupar en algo bueno tu tiempo, ¿no? Entonces, y aprovecho, perdón, ya, ya me piqué, es que es muy importante, mira, quiero aprovechar. Claro, el programa es de ustedes. Ay, gracias, 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 gracias. Quiero aprovechar porque hay algo en esta vida que me enseñaron a mí, me enseñó mi padre y hasta la fecha lo llevo a cabo, que nunca hay que ser malagradecidos y yo siempre, siempre que estoy en un programa, agradezco a todos los que han formado parte de Grupo Yacaré, desde los que fueron el inicio hasta toda la gente que ha ido pasando, déjame decirte, hablábamos hace rato de los muchachos, tenemos el orgullo de que muchos jóvenes ahora son enfermeros, este, diferentes arquitectos, contadores, sí, y han pasado por Grupo Yacaré, han estudiado sus carreras estando en Grupo Yacaré y dicen, oye, ¿por qué hay cambios? Pues bueno, precisamente porque algunos terminan de estudiar, en el caso de Karen ahorita, que Karen le han de estar estallando mucho los jóvenes, Karen está en Oaxaca, ella allá está estudiando en la universidad, se tuvo que ir para allá, era imposible que ella siguiera con nosotros, algunos otros se casan, que es lo más triste, les pegan, y otros ya casados, les pegan y pues ya valió, ya no pueden, pero bueno, por eso es que Grupo Yacaré se va renovando, ¿no? Algunos, bueno, ya al casarse tienen que adquirir otros trabajos, otros compromisos también, ya no pueden seguir, y es el momento en que se le da oportunidad a gente tan talentosa como aquí, este, mi compadre, es cuando se da la oportunidad de que ellos participen con nosotros, ¿no? Entonces, a todos los integrantes de Grupo Yacaré, pues gracias, gracias, porque si no fuera por ustedes, pues no estaríamos nosotros aquí. Así es. Sí, y también aprovecho ya, pues a los que no vinieron del Grupo Yacaré, tú me decías, me comentaba Sony que ella deseaba, o bueno, no deseaba, nos pedía que en vivo tocáramos, yo le decía que era un poquito difícil porque sucedió ahorita, por ejemplo, Betín, que es el baterista del grupo, saludos, Betín, él no lo dejaron salir, ya iba saliendo, él es profe también, no pudo estar con nosotros, no sé si quieras mencionar a los demás. Sí, también, este, nuestra compañera tecladista, este, Martita Hernández, salió de trabajar en la mañana y pensaba que le daba tiempo de venir a la entrevista, resulta que a las tres la mandan a traer para otro compromiso de trabajo, y pues como dice el profe, se quedó llorando, porque pues ya, ni modo, se perdió la oportunidad de estar aquí con nosotros. Jorge, el Yaguaru Romero, que es el trombonista de, oye, no estará llorando allá abajo, anda perdido, porque hace rato. Yo creo que como no conoce las calles, él te pregunta, ¿y de Soriana para dónde? Ándale. Este, bueno, el maestro Reynaldo, que te decía hace rato, él está trabajando con nosotros por el momento en el saxofón, este, su hijo también va a participar con nosotros, y bueno, no sé si se me está escapando alguien, porque luego se me... Ah, Axel, este, Azael, que no pudo venir hoy también, él está en las congas con Grupo Yacaré, eh, no sé, ¿alguien más? Creo que no, ¿verdad? Bueno, si se nos escapa, pues ahorita nos acordamos. Sale, pues ellos son los integrantes actuales, y pues estamos echándole todas las ganas, este, nueva imagen, nuevos integrantes, pero con las ganas de siempre, ¿no? Así es, también vamos a enviar un saludo a Horacio Ruiz Jiménez, dice, saludos, mi buen amigo Luis. Gracias. Y sí, bueno, ahorita que hacía mención de Axel, ¿no?, que es el integrante nuevo, a lo mejor, de los más chicos, y sí, tocó un tema importante, incluso nosotros lo hemos comentado en programas anteriores, que en la actualidad ya se ha perdido mucho lo del romanticismo, porque antes, como bien lo mencionaba, en ese sentido de las rondallas, que a lo mejor que la serenata, ¿no?, o incluso el por qué no ver a las parejas, que si ya, no detalles grandes, a lo mejor que la rosa, o que el chocolate, o simplemente la carta, y luego ya muy actuales, ver a la pareja, y a lo mejor puede pasar el señor que vende a las ruedas, y quiere la flor, no, eso, oye nada más por las redes, no, ay sí, te amo, te quiero, pero ya todo el detalle, y el romanticismo ya se ha perdido. Se manda una rosa virtual. Diría, oye, no se escriben cartas para enamorarse, oye, las flores no se ven, ¿dónde ha quedado aquel romance? No. Así es. Que deban el WhatsApp. Sí, y en Facebook también, ahí, te quiero, o la imagen del osito, del beso, o de algo, ¿no? Bueno, ya que canta ahorita aquí un pedacito a capela, nos dicen que por qué Axel no canta. A ver, Axel. Que hable tantito, lo tiene que escuchar. A ver, cántese, que cantes Axel, manda los saludos que están aquí pendientes a Soraya. Claro, les doy un saludo a Soraya Martínez Nava, saludos desde casa, y éxito, y que sigan con los éxitos. Saludos también a Génesis Calderón, a Horacio Ruiz Jiménez, saludos a mi buen amigo Luis, a Ángel Jazmín, y a Jack Dorst, saludos para todos ustedes, la gente que nos está viendo en Facebook. Muchísimas gracias por todo ese apoyo. Bueno, Axel, ¿quieren oírte cantar? ¿Cuál canto? La que tú quieras. ¿Cuál canto? Mira, tenemos el chorrito, la patita, el carrito de la escuela, ¿somos? Al fin que acá abajo está el parque de Cricri. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Por eso me acordé, porque de ahí hicimos la primera transmisión. El mango retacado, ¿cómo no? Sí, bueno, eso. Sí, no, así se llama. Mira, podemos empezar acá y empezamos. Soy una serpiente. ¡Hola, mira! Cree que está con sus alumnos, ¿eh? Y hay bien canciones de Cricri. Dos que, Axel, no tengo. Oye, oye, que pienso una. Y lo que piensa cuál, ¿qué les parece si vamos a otro video? Está el de, tenemos el de Nola a veces, y continuamos aquí en su programa Sala de Prensa. Sala de Prensa. Por siempre junto a ti, Yacaré. Sé muy bien que te vas y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverá. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparados los besos y formas de amar. Soy humano y no entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más, que busca tu amor y que es algo normal. Que estás en tu derecho, y no lo puedo evitar. Pero no lo toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso, cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acariciéndos casi. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez creas que estoy loco por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mía, y tu partida solo es parte del vivir. Sé que existe alguien más, que busca tu amor y que es algo normal. Que estás en tu derecho, y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso, cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acariciéndos casi. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Ya, ya, llegaré. ¡Gracias, llegaré! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires, no lo acariciés Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Continuamos aquí en su programa Sala de Pensa Ahora sí, Axel, esperemos ya te hayas acordado de una canción El público lo pide El público lo pide, apuesta el mensaje Con un poquito de la canción de Vivir Sin Ti A ver, a ver A ver si ya se la prendió, ¿no? Si no ahorita de una vez, este Iba a entrar él con nosotros, pero ya Tenemos vacante hoy No necesito tanto llanto Para entender lo que siento Para entender lo que siento Si solamente me haces falta Si solamente me haces falta Tú necesitas saber vida Que estoy muriendo día a día Y la razón de esta agonía Es que no puedo vivir sin ti Ahí está, vivir sin ti Ahí está, vivir sin ti Un aplauso, un aplauso Un saludo para quién ¿Quién es la que ya dices que te acordaste? Que la viste ahí en el video No, un saludo para Leidy También que participó con nosotros ahí ¿Cómo se llama? En el bailongo Que estuvo ahí Muy participante No, también quiero mandar un saludo Para Dayana Rose Que se acaba de conectar Igual me mandó mensajito Me mandan mi saludo Porque como dice el profe A veces se nos pasan Y ya Mejor así Me mandan personal Mándame un saludo Que estoy en línea Bueno, ya Para ellos Bueno, ya si ya escucharon Ya escucharon cantar a Axel Ya saben A la futura novia Él le va a estar cantando al oído Así es No, y aparte le gusta llevar serenatas Ah, mira Un chico romántico Es que Jacaré se caracteriza Por el romanticismo Y aquí con la nueva adquisición ¿Pasó la prueba? Sí, ¿no? Bueno, en acusión No, es una mentira No, sí Eso te está nervioso Ya nos habían hecho otra vez Este Bueno, la invitación De que trajéramos algo en acústico Ya lo habíamos preparado Pero Pues ahorita Con este cambio de Ahora sí que de integrantes Pues vamos a acoplarnos otra vez Para un número Que ya habíamos preparado Traerlo aquí en acústico Así que Yo pienso que en la siguiente invitación Vamos a traer algo ya preparado De manera acústica Mira aquí Y por inbox Nos están poniendo que cantas muy bien Muchas gracias Ay, qué bueno Gracias Bueno, ahorita Cuando estábamos viendo el video Comentaban de una anécdota Sobre de una revista Ah, sí Fíjate que Te digo Tenemos muchas anécdotas Que contar Y gracias a Dios En algún momento Se nos dio la oportunidad A Grupo Yacaré De estar en la portada de la revista Partyfinder Ya hace algunos añitos Ya hace algunos añitos Ya, ya Todavía he tenido cabello Pero bueno Fue una experiencia también Muy padre No estar en la portada de la revista Gracias a Dios Y bueno Es parte de las dichas Que hemos tenido No sé maestro Si te acuerdas de algo más Pues Por lo pronto Pues que nos sigan En las redes sociales Que pidan nuestras canciones Aquí en Radio Star VIP Y pues Que nos vaya bien Con los nuevos integrantes Que tenemos en el grupo Así es Como lo dije Los que se tienen que ir Por ciertas razones Son muy buenos integrantes Y espero que los que vengan Pues Que sean igual O que los superen ¿No? De eso se trata Para que Grupo Yacaré Pues siga Dándole Lo mejor al público Dándole calidad Y bueno Nuevamente Sigo insistiendo De todo corazón A todos los que nos Están siguiendo Algunos me están poniendo Por acá Que Que lo están viendo Porque igual que le está fallando El 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 internet Es que la señal Luego en todas partes No llega igual Entonces Se pierde a veces La conexión Si llega a fallar Ya Más ratito Ya con más calma Podrán checar bien La transmisión Exacto Ya se les va a poder Este Ver un poquito mejor Axel Nos están diciendo Que el único problema Que te encuentran ¿Cuál crees que es? ¿Cuál es? Que estás muy chiquito ¿Quieres un bebé? Pues ahí está el maestro Elías Que está muy grandote No dice Tampoco tan traqueteado Ay Dios mío ¿Cómo ves eso Axel? Sí A mí también va a empezar A mí me gustan mayores No, no, no Sí Pero dicen que Para el amor Para el amor Para el amor No hay edad No hay edad Claro Es que Axel Te puedo apartar Claro Bueno Chicas Lo siento Ya se lo enviaron Ni modo Es que la que escribió El mensaje Fue ella misma No 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 Cambio de cuentas Y ya no No es cierto Aquí es el comentario Que nos dicen Que cantas muy padre Pero que estás muy chiquito Pero lo siento Ya dijo el maestro Que para el amor No hay edad Ni modo Ya se los gané Así es Y recuerden Que son puras anécdotas Sí, sí Puras anécdotas Que nos cuentan por ahí Entonces Uno nada más Las va plasmando Sí, sí Es que los amigos De los amigos O como decía antes El vecino del amigo El vecino del vecino Y con el amigo La cosa es Sí Es tener Campesaneado Algo que contar Y tener las anécdotas ¿No es así? Así es Pues bien Que toda la gente Que está por aquí Que me está Mandando mensajes Ya en forma Privado Pues porfa Pues Pues Perdón Pues 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 Que compartan Que compartan Para que También además Hay también Un saludo Para Eric Calderón Ah Eric Calderón También El chiquea también Sí es que Eric Déjame decirte Que él es La reglista Junto con el maestro Elías De la nueva producción De Grupo Yacaré Entonces siempre Que estamos en algún programa Y no le mandamos saludos Se nos chiquea Pero bueno Nuevamente Invitarlos Nosotros queremos El eslogan De Grupo Yacaré También es Grupo Yacaré Más cerca de ti Queremos estar contigo En tus fiestas En tus cumpleaños En tus bautizos En tus Queremos estar ahí A toda la gente A toda la gente Sí es verdad Que Grupo Yacaré Se va Bueno Gracias a Dios Trabajamos Un poco más En lo que son Fiestas patronales Teatros del pueblo Pero pues también Podemos ir a tu fiesta Tenemos precios Muy accesibles Para ti Llámanos Ponte en contacto Y con todo gusto Estaremos ahí Disfrutando de tu divorcio De la muerte De la suegra No pues Qué bueno Ojalá y podamos estar Con la gente Que se vuelve en contacto Y ahí estaremos Mira aquí en saludos Está Lady RL Dice saludos A los chicos De Grupo Yacaré Acaba de escribir También Roberto Rodríguez Que dice Queremos a Yacaré En una tocada En Puebla Ah pues Solo que nos Que estemos Solo que nos lleguen Al precio Y nos arreglamos Sí pues Gracias a Dios Si Dios quiere Pues por allá Estaremos con toda La gente de Puebla Y bueno Tenemos la dicha Otra de las cosas Que te da Otra cosa bonita Es que gracias a Dios Hemos conocido A gente Pues de diversos estados Con la música Conoce su cultura Sus costumbres A mí me encanta En lo personal No sé maestro Elías Cuando vamos A las ferias patronales Porque se vive Un ambiente muy bonito Todos los Los puestos La comida Es algo padre Algo padre Ir a esos eventos Y sobre todo El trato de la gente Porque te están esperando Ver tu actuación Y convivir con ellos Un rato Bien padre Vamos a ver El otro video Que tenemos Que es Me parece que es La cumbia de yacaré Algo así se llama Cumbia yacaré Cumbia yacaré Ahí lo tenemos también Ok Y sobre todo En ese video Van a ver algo Divertido Porque no es el típico Dijamos de traje O así Sino Se ve que en ese video Se le están pasando muy bien En la alberca Jugando Y de todo un poco Déjame decirte Antes que lo pongan Que efectivamente Ese video tiene una característica Que se grabó así Como que de una manera informal Y luego vieron los videos Y dijeron Pues me parece Me late Pues ahí va el video Sí está divertido Fue así De esa manera exactamente Por ahí rapidísimo Ariana Saludos Que ya se conectó por acá Ariana Cumbia yacaré Estaba sentado tan solo Cuando la vi por primera vez Limbales y congas sonaba Arreglo de esa mujer Su cuerpo tan lindo meleaba Corrino y rico pa' y ven No pude dejar de admirarla Por eso no me la moré Que suene mi cumbia hasta el amanecer Y sienta mi ritmo por toda la piel Que baile mi cumbia esta hermosa mujer Totando a su ritmo Grupo y acaré Música 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 Que suene mi cumbia hasta el amanecer Y sienta mi ritmo por toda la piel Que baile mi cumbia esta hermosa mujer Tocando a su ritmo Grupo y acaré Música Muérdete como anoche Música Continuamos aquí en su programa Sala de prensa Ya vimos uno de los videos De cumbia yacaré Cumbia yacaré Como lo mencionábamos antes Es un video muy distinto Porque se ve que le están relajando Están gozando de lo que hacen Están y Están hasta en chores En descalzos Y de todo Si de hecho es así como ves Todos los días al maestro Elías Todo podongo Nomás que ahorita Como venía el programa Pues ya se arregló O porque venía de la escuela Directamente Sí Este por aquí dice Marielita Dice Marielita Ortiz Sala de prensa Uno de los mejores programas Por supuesto que sí No se lo pierdan Todos los viernes ¿Verdad? Así es Todos los viernes Así es Este maestro ¿Qué tienes que comentar? Ya me quedé mudo Ya te quedaste mudo Ya puede ser Axel 2 A ver Axel Cuéntalos algo ¿Qué les puedo contar? Lo que tú quieras Había una vez Una ratita Que era planchadora Bueno pues aquí mi Axel Poco a poco voy a ir Agarrando anécdotas De Grupo Yacaré Por eso es que no puedo hablar Porque todavía no tiene Algunas anécdotas Pero vamos a intentar Que ya muy pronto Las viva Exactamente Ya tiene sus fans Avíate Lo bueno es de que Entró al grupo Y pegando con tubo Porque ya le están pidiendo Que canciones Que si tiene novia Que a qué hora sale por el pan Entonces ya es una ganancia Ya 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 Imagínense ya cuando Digan Grupo Yacaré Se va a presentar Y les va a decir ¿Y va Axel? ¿Va a ir Axel? Sí Si va a ir Axel ¿Cuánto el boleto? 300 Ahí está Les doy 600 Pero hasta adelante No pero chicos Ya les dije Axel ya se los aparté Ni modo Si Si Lo quieren ver La tarifa Unos mil pesos Claro Ya tiene representante Así que ya Ya valieron ¿No es que les comió el mandado? Pues se mandó Se mandó el mensaje Se mandó el mensaje Y ya se como no Ya se los gané Pero como no soy celoso Los dejo que lo vayan a ver Y puedan La foto La foto con ustedes ¿Por qué no? Sí de hecho Mira me están preguntando Por aquí también Algo que ha causado incertidumbre Y que sí Que no Hasta nosotros mismos Que me están preguntando Que si vamos a estar en el Laguna Fes Estábamos programados Para el día 9 de abril A las 8 de la noche Con Aarón Y su grupo Ilusión Pero resulta Que por el coronavirus Pues tuvieron que No suspender Porque ahí es donde está la confusión Me dicen Es que no 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 lo suspendieron Se va a posponer Sí Para El mes de julio Así que váyanse preparando Porque si Dios quiere Y el coronavirus No hace de las suyas Pues en julio Estaremos ahí Toda la programación Como está Estaremos Si Dios quiere Con Aarón Y su grupo Ilusión En el mes de julio ¿A qué hora se presenta? Pues estamos programados A las 8 de la noche Espero que siga todo A mí me comentaron Que todo sigue igual Igual, igual, igual La misma cartelera La misma cartelera Los horarios Pero sí Efectivamente Por el momento Está en pausa En Laguna FES Sí, nada más Estamos viendo las fechas Pero todo queda exactamente igual En programación Eventos y todo Nada más Estar al pendiente En las redes Acerca del horario Y el día en que se presenta Así es Incluso eventos particulares Por ahí Déjenme decirles Que están suspendiendo También Inclusive nosotros Nosotros no sé Si tengamos que En estos días Hacer una pausa Igual en ensayos Porque pues no sabemos No sabemos cómo va a estar La situación Aprovecho La gente que nos está viendo A mí me preguntan ¿Qué piensas? La verdad Esta es un tema Muy difícil Para opinar Así Ligeramente No soy quien No soy quien para opinar Lo único que sí Les pido He notado Lo que sí me molesta Un poco Por la televisión Los medios de comunicación O redes sociales Que la gente entra Así como que En pánico Y yo creo que no debe de ser así Debemos tomar Las medidas necesarias Algunos dicen Que es mentira Que es verdad No sé Pero pues no está por demás Tomar las medidas necesarias Pero tampoco Entrar en pánico ¿No? Este Y primero Dios Que todo vaya fluyendo Y que no pase a mayores Así es Como ya bien lo menciona Es un tema Difícil de tratar Porque realmente No sabemos El por qué El por qué fue creado Este virus Pero como bien lo menciona No entrar en pánico A lo mejor sí tomar Las medidas necesarias Como es el lavarse las manos El ponerte tu gel Mantener donde uno se encuentre Lo más limpio posible Pero de esa manera Poder evitar el contagio Y bueno Cambiando de tema Vamos a los Saludos Sí porque es que Digamos Si nos estamos enfocando A lo que dicen Las redes sociales Sí pues no También ya acá Hay que reconocer Hay mucha controversia Hay mucho pánico Porque ya incluso Se decía Es que vayan Y compren la despensa De un mes Porque el súper Va a estar cerrado Y las personas Que han ido Recientemente Han hecho los comentarios Que ya todos los Anacales de diversos Súperes de aquí De la ciudad Están vacíos Así es Y lo más importante Recuerda Tus amigos del grupo Yacarete recomiendan No seas infiel No, no es cierto Es que parece mentira Pero está saliendo Sí, también Dice Cuarto día de la cuarentena Y el papá les confiesa Tengo otra familia Y me están llamando Tengo que ir Sí, o incluso ponen Ay, Dios mío Perdóname por todo el tiempo Que dije que mi esposo Estuviera más tiempo conmigo ¿No? Sí, ya Ya saben que como buen mexicano Los memes No se dejan Sí, exacto Dice país donde no se respeta El coronavirus México Exacto Sí, en el que dice Bueno, pero cambiando de tema Los mensajes Digo, los saludos Dice David Morales Saludos, profe Éxito Isa Vázquez Saludos, Yacaré Que sigan los éxitos Gracias Axel Que digas tus redes sociales Mis redes sociales Pues me pueden encontrar Como AxelRafaelDC Así Simplemente En Instagram En Facebook Sí, pero querían Las de Yacaré No No, mentira Oye Ya no Oye No, no Espérate Oye Oye Dicen que digas Que ahora estás disponible Tu teléfono Ella los está mandando Es lo que estoy viendo Que sus dedos miran Mira Mientras la cámara Nos enfoca A los tres Mira, aprovecha Y los dos Se vuelan Qué bárbaro Ellos de tener Tres o cuatro redes sociales Sí Bueno Claro que ya lo aparté Bien Alfaller Alcaraz Saludos También Alejandro Colorado Déjame decirte que Alejandro Lo está viendo desde Huatusco Desde la villa Huatusco Estuvimos allá en Huatusco La gente Muy linda La gente de Huatusco Isa Vasco Saludos Se te quiere Con todo el corazón Y quién más Los Perdón Creo que ya son todos No, no sé David Morales Abajo ¿Quién es? Alfaller No Aquí Leo Agustín Ah, Leo Agustín Saludotes Qué bueno que lo están viendo Y bueno Ojalá y podamos María Luisa Enríquez Ah, mira María Luisa Enríquez También Está viendo Toda la familia Enríquez Que se les quiere Se les quiere mucho Y bueno Perdón ¿En qué estábamos? Es que la interrumpí Porque ya vi que está otra vez Con el teléfono Ya, ya, ya Por favor A los camarógrafos No nos enfoquen A los tres Porque es cuando aprovechan Me acuerdo así La toma bien Así, así No, pues También este Comentar algo nuevo De Jacaré Que pues este disco Si ya tiene unos Pues unos ayeres Que Que trabajamos en él Y pues ya estamos Ahorita Checando los nuevos temas Para la nueva producción Algo romántico Que por ahí Este Nos vamos a fusilar De este Cantautor Francisco Javier Un tema muy romántico Porque como te digo Jacaré No pierde la línea O sea El romanticismo Vamos por delante Entonces ya tenemos ahí En puerta Un tema de Francisco Javier También estoy ya Trabajando en unas Composiciones mías Para el nuevo disco Nada más este Pues es cuestión De encerrarnos A la producción Porque Pues ahorita vas a tener El cuarenta días El cuarenta días Hasta 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 Mi Pejejito Me escuchó Porque Vamos a tener que A puerta ¿Cómo se dice? ¿A qué? A puerta cerrada ¿No? A puerta cerrada Puerta forzada Algo así Bueno La cosa es que Vamos a tener la oportunidad Ahorita de Pues trabajar en estos temas ¿No? Ya que vamos a tener Aislamiento Pues vamos a trabajar Sobre Sobre los nuevos temas Y a ver ¿Qué tal nos va Con la nueva producción? Bueno Ahorita que está La cámara abierta Y para que digan Que no soy yo Nos están diciendo Que también digan Sus redes sociales No las del grupo Las personales Las personales O eso no se puede decir Bueno Yo únicamente manejo Este Facebook No manejo otra Este Me encuentran como Elías Texcagua Vera Tal cual Yo si tengo Pero Si lo digo Me pega No, no Mentira Bueno A mi me pueden encontrar Ahí como Es que se va a tener Otra padre También Lo que pasa es que Me encuentran como Ándale Silvester Stallone Te platico rápido Es mala techo Ni me escriban Porque ya no lo uso Porque Lo que sucede Es que Yo no sabía mucho De redes sociales Bueno, sigo sin saber Y me crea el Face Este, mi hijo Y por estar jugando Como le pongo Y le puso ahí Le cambió Y Silvester Como le hizo varios cambios Cuando lo quiso cambiar Ya no te permite Después de creo Dos o tres Y así se quedó Silvester Stallone Y pues así es Mi Face Pero Ni me escriban Porque Porque le pegan Sí, porque me pegan Aparte de todo Pues Bueno, tú ya dijiste ¿No? Sí, ya No, también Porque ahorita que no lo apuntaron A ver, otra vez Tus redes sociales Axel, Rafael, DC Así Todo Ahí está Axel, Rafael DC DC Ok ¿Alguna otra cosa Que quieran saber De Axel? Bueno, si ya mejor Te sales Ya no estás No, no, mentira No, que bueno Ya mejor Si nos salimos Ajá, por eso Que se queden Bueno, algo más Que quieren decir Ustedes saben Que el tiempo En un programa Corre demasiado ¿Dónde los pueden buscar? Sí Bueno, el maestro Elías Ahí en el bar Este No, no No Bueno Bueno, en redes sociales Ya lo había dicho Aquí mi guido Axel Búscanos como Yacaré Mendoza en YouTube Yacaré Yacaré Mendoza en Face Y bueno En el teléfono 272 117 46 35 Que ya está apareciendo Ahí en la pantalla Y nuevamente Déjame decirte Que a veces La gente piensa Que el grupo Yacaré Cobra Precios así Extratosféricos Sinceramente no Sinceramente Queremos estar con la gente Déjame decirte Que hay algo importante Que se acaba de ver Ahorita Que todos los que estamos En grupo Yacaré Tenemos aparte Gracias a ellos Nuestros trabajos Nuestros oficios Y realmente Me decían Oye, ¿Cuál es el truco Para que dure 15 años Grupo Yacaré? Te lo puedo asegurar Que no lo hacemos Por negocio Lo hacemos por Por este Pues por amor Por amor a la música Creo que eso Es lo que nos identifica Los que estamos En grupo Yacaré Que todos lo hacemos Por amor A la música Y no vemos El plan económico ¿No? Claro que Pues si viene Una lanita extra Verdad No está por demás Decía No nos negamos Decía Por ahí un payaso Que vi Dice Que el músico Vive del aplauso Pero no llegas A tu casa Y le dices A tu esposa Pues ahí te van 10 aplausos ¿No? La mujer te pide lana Entonces No, no Pero sí Grupo Yacaré Nosotros lo tenemos Déjame decirte Rápidamente Que como yo le decía Para que los muchachos Tengan un espacio En donde Expresar su talento En serio No lo vemos Como negocio Claro Que tienen que percibir Por su esfuerzo Los muchachos Pues una Una remuneración Pero pues ahí estamos O sea Háblennos Nos ponemos de acuerdo Llegamos a un precio Y a un acuerdo Y vamos a estar Con ustedes Y todos los que tengan Por ahí Fiestas patronales Teatros del pueblo Y todo Pues estamos para servirles Grupo Yacaré Estamos ya Ya dijimos hace rato Promocionando los nuevos temas Déjame decirte Que te va a faltar Muchos más temas Videos Vienen cosas Cosas buenas No sé maestro Exactamente Vienen Mis dos temas Se quedaron al último Falta otro más También el de La novia fea La novia fea Deja Perdón Aprovecho rapidísimo Quiero agradecer también A cada uno de los compositores Que han Que han estado Este Creyendo en Grupo Yacaré El regalito Que gracias a Dios A este tema Es cuando La nueva sangre grupera Voltea a ver A Grupo Yacaré Incluso nos dicen Sabes que quiero que vayan Pero especialmente A tocar el regalito De Fernando El Jarocho Rodríguez Hicimos una mancuerna Con él Él maneja El doble sentido De una manera Muy sutil Y muy fina Y ahora Nos vuelve a dar Dos temas La comia del carpintero Y la novia fea De hecho vienen En este nuevo disco Este Ya muy pronto Lo podrán escuchar Y bueno A todos los compositores Pues gracias Y vienen nuevos temas Vamos a seleccionar Ahora este También un saludo Por ahí Y ojalá y nos esté viendo Norberto Miranda Desde Tijuana Que también Ojalá y ahora si Se nos haga grabar Un tema de él De Rufino Varillas Rufino Varillas Que están pendientes Y toda la gente Que no está mandando saludos No le voy a mandar No, no siento No, no mando saludos Porque siempre le he dicho Si me pongo a mandar saludos En serio Tanta gente que nos quiere Y nosotros Y no me gusta Porque Perdón No me gusta omitir a nadie Entonces Si me pongo a dar saludos De esa manera Pues Me da miedo omitir a alguien Y no quiero Entonces Pues a todos los que saben Que los llevamos en nuestro corazón Saludotes ¿Qué pasó, maestro? No Axel Algo por Que te despidas de tus fans No No pues Que sigan apoyando al grupo Y pronto estaremos Tocando para todos ustedes Con muchos más temas Y Pues yo Echándole muchas ganas A este grupo Que gracias a ellos Me abrieron las puertas Para Estar con ellos Bueno Gracias por aceptar la invitación Por habernos acompañado hoy Compartirnos Un poquito De la Mucha trayectoria Que tienen De todos sus videos Esperemos que más adelante Nos vuelvan a acompañar Y como decía el maestro Nos presenten Sus nuevos temas Su nuevo disco Y como ya lo pedían Anteriormente La canción Muévete como anoche Ya pusimos a correr Aquí a Iván Y a Gabriela A buscar el video Y todo Para poderse los presentar Algo más que quieran decir Pues nada Como te decía En serio No nos cansamos de agradecer A toda la gente Gracias Gracias Muchas gracias Gracias a Radio Star VIP Por favor Los que siguen a Yacaré No dejen de seguir A Radio Star VIP No dejen de seguir Toda su programación Vamos a apoyar A la gente Que está trabajando A la gente Que le está echando ganas Y esta es una radio De aquí de Orizaba Que en verdad Vuelvo a repetir La llevamos en el corazón A mi gran amigo Alex A su esposa A todo su equipo de trabajo Gracias infinitamente Sonny Gracias por la invitación Esperamos que no sea Como siempre decimos La primera en la última Y bueno Te estamos trayendo primicias Como los nuevos integrantes Uno de ellos Axel Los nuevos temas Que vienen No dejen de apoyar Próximamente Amarte en silencio Que la verdad Siento que es un tema bonito Y pues bueno Que no me resta más que decir Que hoy es viernes Pero mi vieja también lo sabe Así que ya vale Bien Bien amigos Recuerden Este fue su programa Sala de prensa Y los dejamos con el video Que nos pidieron Al inicio de la transmisión Que es ¿Cómo se llama? Muévete Como anoche Grupo y a Karen Los chicos Crazy de la cumbia Para ti Muévete como anoche Para allá Muévete como anoche Para acá Sacaré Que grabaron un tema De Carlitos Muñiz Que se llama Muévete como anoche Saluditos Oye Carlos Carlitos Muñiz Que rica cumbia Anoche Anoche no seas bonito Anoche te me entregaste Bailando poco a poquito Ay como me fascinaste Con tu lindo cadereo Me metí entre tu baile Ay que rico me meneo Y te mueves tú también Muévete como anoche Para allá Muévete como anoche Para acá Muévete como anoche Mi niña Muévete como anoche Mi amor Muévete como anoche Para allá Muévete como anoche Para acá Muévete como anoche Mamacita Muévete como yo Quiero amor Si tú te mueves Te mueves bonito Te prometo Aguantar toda la noche Si tú te mueves Te mueves bonito Te prometo Aguantar toda la noche Si tú te mueves Te mueves bonito Te prometo Aguantar toda la noche Si tú te mueves Te mueves bonito Te prometo Aguantar toda la noche Ya, ya, te care Raúl Molina con Te Care Muévete como anoche pa' allá Muévete como anoche pa' acá Muévete como anoche mi niña Muévete como anoche mi amor Muévete como anoche pa' allá Muévete como anoche pa' acá Muévete como anoche mamacita Muévete como yo quiero amor Si tú te mueves, te mueves bonito, te prometo aguantar toda la noche Un saludo muy especial para mis grandes amigos de Yacaré Muchísimas gracias por verme grabado el tema Que Diosito los bendiga y disfrútenlo Hagan las cosas con cariño, hagan las cosas con mucho amor Que todo se regresa cuando se hacen las cosas para el prójimo Que Dios los bendiga y que siempre estén bien Hasta luego Soy Carlos Muñiz de Super Lama Anoche no seas bonito Anoche te me entregaste Estás escuchando Radio Star VIP El Internet hecho radio Transmitiendo desde Orizaba, Pueblo Mágico Veracruz, México Teléfono en cabina 272-23-389-56 www.radiostarvip.mx Se acabó el gas Llámanos al 72-119-20 Somos Vela Gas y Fluvio Silla Distribuidores de gas LP para tanques estacionarios Portátiles, domésticos, residenciales y comerciales También contamos con servicio de carburación Proyectos e instalación Estamos en la zona de Ciudad Mendoza Nogales, Río Blanco, Orizaba, Ixtac Zongolica, Fortín y Córdoba Planta, Carretera Federal Orizaba-Fortín Kilómetro 323, Ixtazoquitlán, Veracruz Velagás de Fluvio Silla Dedicados a cuidar tu seguridad ¡Suscríbete al canal!